Unidad Educativa Rafael Rodríguez Palacios de General Farfán presenta el Carnaval Amazónico dos mil veinte Con más sabor A la voz del carnaval todo el mundo se levanta Todo el mundo se levanta Qué bonito es carnaval A la voz del carnaval todo el mundo se levanta Todo el mundo se levanta Qué bonito es carnaval Vas conociendo la voz Vas conociendo la voz Del que suspirando canta Del que suspirando canta Qué bonito es carnaval Que viva el carnaval de General Farfán Vamos Ecuador a mi carnaval Todos a bailar con mis guamitas Aunque pobre soy No ha de faltar Una chichita Se encendió las fiestas Se encendió las fiestas Llegó el carnaval Con sabor Nathalie Silvana Natalia Silvana Hasta que llegue el carnaval Hasta que llegue el carnaval Yo quiero Yo quiero Bailar contigo Toda la noche Toda la noche Tomando chicha y caldo de gallina Hasta que llegue el otro carnaval De esta carnaval De esta carnaval Una hija de gallina Esta carnaval Ela la tidять 앙 Dímelo, dímelo, dímelo Que vas a jugar conmigo con agüita y con polvito Hasta que llegue el otro carnaval Que viva General Corpón Escúchalo, escúchalo En la brusca y en la sierra, también allá en la Amazonía Hasta que llegue el otro carnaval Que viva el carnaval Amazonico 2020 Así se vive el carnaval ¡Qué rico! Con mis amigos de Don Me Music, con mamachocha, doña Fulgencia Para que goce el Taita Carnaval Y que viva el Taita Carnaval Yo soy Nathalie Silvana, quiero que cantes conmigo Hasta que llegue el otro carnaval ¡El carnaval!